Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo, esta vez estamos en Empire Total War con un nuevo mod que se llama Colonial Inns 1600 como dice el nombre trata de la época colonial, la conquista de América bueno, ya está contra los nativos y cambia mucho el juego lo cambia mucho, mirad vamos a empezar por aquí, vale bueno, algunas tarjetas están sin acabar, como veis, amarillas o rojas yo que sé, le da pereza al creador terminarlo las tarjetas y la deja así bien, como veis donde está la infantería de línea lo que hay son arcabuceros son mosqueteros muy muy tempranos con una puntería magnífica de 35 o bueno, de 25 de 25, si una puntería magnífica de 25 y como mucho, una puntería magnífica de 40 no te sale casi rentable por lo menos en la época temprana en este mod reclutar arcabuceros o mosqueteros bueno, vamos a jugar una batalla sobre todo hay piqueros y espadachines como veis, vamos a jugar una batalla espera vamos a poner esta gallería esta, vale esta esta es que no os puedo enseñar todo es que a ver si hay alguna forma de tocar no, no puedo bueno, pues vamos a hacer el ejército vamos a empezar primero con la gallería voy a poner esto esto una de mira, esta tiene puntería 40 una de estas dragones y una de estas luego tenemos estos piqueros que son como la guardia real por decirlo así con el estampado del escudo luego tenemos infantería de línea con una puntería de 40 pero mirad vamos a sacar bueno la elite que como veis son muy pocos hombres los los arcabuceros 2 de infantería de línea 25 de puntería es que no te sale ni rentable eh vamos a coger espadachines piqueros coloniales piqueros normales y es que hay hasta de 300 que son los más caros y los más fuertes tenemos también estos de vamos a sacar un piquero cada así diferente tipo vamos también a llevar piqueros normales y infantería de línea provincial provincial y yo creo que si vale bueno vamos con Inglaterra que le vamos a poner también caballería esta 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 y ya no es que en España tiene más bueno le vamos a poner esta pero de infantería línea y tiene ellos más tipos de piqueros tienen los 300 aquí 90 90 solo 300 120 bueno vamos a dejarlo ahí vamos a poner un poco de arco luceros y queda una vamos a ponerles estos y ya bueno no se como va a acabar esto la verdad y de momento no se me ha creado la campaña no se no se que que voy a hacer la verdad si voy a subirla o no y aquí está bueno la campaña está empieza fuerte porque en Inglaterra te salen los irlandeses de rebelión con España están los holandeses atacando flandes y también los ingleses atacan Cuba creo que están en Cuba o La Habana o algo así mirad los piqueros espera la caballería provincial pues nada del otro mundo lo tenemos aquí con el estampado de España regimiento de caballos tenemos esto luego esto con lo azul luego tenemos estos arcabuceros mirad con los con la mecha aquí y mira si lo veis tiene el palo para disparar que a ver es un detalle no las mecánicas del juego no está el palo pero a la hora de disparar pues se ve como pone el palo para disparar pero la mecánica no es para decorar vamos por decirlo así bueno aquí tenemos con palo sin palo sin palo pero siguen siendo rifles con mecha si ahí está la veis luego tenemos estos que tienen palo para disparar que tienen una puntería ya lo he dicho pésima luego tenemos nuestros rolederos creo que se llaman así los rodaleros o bueno la infantería con espada y escudo luego piqueros más piqueros más piqueros mira mira está hay una que mola un montón esta mirad ahí se me olvida poneros la guardia tío la del estampado con la de españa infantería normal normal de piqueros y más arcabuceros bueno vamos a poner los piqueros creo que así tenemos todos picas ¿no? voy a comprobarlo no tenemos dos que no estos son picas más picas y ya bien vamos a hacer una línea grande que aguante en formación luego tenemos vamos a ponerlos delante para que hagan un poco de fuego luego están las del periodo temprano digo tardío estas horas del periodo temprano que ya os la enseñaré en otro vídeo tengo más noticias que estos son los vamos a ponerlas aquí como de reserva tengo que comentar noticias noticias la campaña del medieval kingdoms 1295 han vuelto a publicar el el mod debe ser que está en la actualización que yo no he visto ningún cambio bueno si la interfaz pero nada del otro mundo que tenga cuidado bueno es que la caballería con tanta pica mira tenemos unos que disparan las unidades agrupadas pueden adoptar una bueno vamos a avanzar ahí es que no van a poner avanzar con las con las picas porque están en en muro de picas y no pueden avanzar ahí están van mola van aquí tienen superioridad mirad ahí mirad como mola creo que se pueden apañar bien mi caballería son más pero voy a traer esta caballería por si acaso no vale no se si ponerlos en formación creo que si ahí formación muro de picas venga infantería a la orden si señor infantería a la orden bueno os voy a enseñar como disparan mirad aquí tienen el palo vamos a hacer unas cuantas bajas uy espera que van a disparar vaya me lo he perdido bueno el palo se queda ahí un poquito raro mira ya que he parado vas a darles para atrás como veis mirad la puntería ah si son son arqueros son escoceses han perdido la caballería mira están disparando vamos vamos a ayudar por aquí venga dispara vale los británicos mirad la guardia uy uy que se choca contra las picas no muerto no bien bien estos no tienen palo pero bueno hacen daño voy a atacar con una porque me están atacando por retaguardia mirad a ver si os lo puedo enseñar tardan la vida en recargar no sirven tampoco de mucho ya lo he dicho espera que disparará terminará de cargar veis pone el palo ha muerto mi general mirad ah no esa termina de disparar me van a cargar ah no si ha cargado por ahí pero se van a chocar con las picas así que nada siempre me pierdo los tiros mirad pone el palo ahí se da un aire esto vale están perdiendo ponte por aquí ayudar bueno pues eran lo mismo que estos pero con con picas bueno dale a atacar porque porque te están disparando carga por detrás venga venga vente por aquí mirad mirad ahí mi infantería con espada son pocos pero aguantan ha muerto no no parece no no parece que vuelve que vuelve ah que no habéis acabado pues acabad vamos a atacar con esta infantería con espada con espada con espada con espada no espada no 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 Como veis cambia pues como hay que jugar al juego Más infantería cuerpo a cuerpo Por lo menos en el periodo temprano Que ir a mosquetes Marcabuces Y espero que os haya gustado Ya traeré otra batalla con este mod Jugando con el periodo tardío Espero que os haya gustado Y adiós